Tres imágenes, tres momentos, debates con una marcada ausencia, la del candidato presidencial Franco Parisi. En el caso de Franco probablemente dentro de la quincena de octubre. Era la respuesta de la directiva del partido de la gente por la fecha del arribo a Chile de su carta a la moneda. Se dijo que sería la primera quincena de octubre después que aterrizaría desde Estados Unidos en la segunda mitad del mes pasado. Lo cierto es que octubre terminó ya solo 19 días de las elecciones, aún no pisa suelo nacional. Si él también prometió llegar, llegar a una cierta fecha, también tiene que poner de su parte y cumplir lo que uno dice. Nuestra luz es inminente. Teníamos preparado llegar unos días atrás, pero por razones que ya conocerán tuvimos que poner. Palabras de Parisi este lunes, cuatro días después de un nuevo revés en la justicia en el caso de la millonaria deuda de pensión de alimentos. Luego de que los tribunales negaran por quinta vez el levantamiento de la medida de arraigo en su contra, según pudo conocer Tele13. Ausencia de Parisi en la campaña presidencial, criticada por los otros aspirantes a la moneda. Me impacta que un candidato haga campaña a control remoto, que no pague las pensiones de alimentos y que nos dé lo mismo. Creo que es bien lamentable que durante todo este tiempo transcurrido es difícil hablarle a Chile de los problemas de nuestro país, de trabajar por superarlos sin siquiera poder estar acá. Creo que hay que revisar las normas electorales. Un candidato tiene que estar presente en los debates, tiene que exponer sus posiciones. Y la verdad, yo no sé si hay algún otro ejemplo de eso en el mundo, pero realmente insólito no debiera volver a suceder. Ojalá pueda estar en los debates. Creo que es importante que pueda estar acá. Versiones apuntan a que Parisi llegaría a fines de esta semana al país, algo que no quiso confirmar la directiva del partido de la gente, quienes se remitieron a lo que había señalado el candidato, que todos los detalles los entregará mañana a través de Internet.